Mi secreto siempre guardaré, día y noche con mayor fervor El tesoro de más gran valor, es el secreto de mi amor Si a mí tan solo me basta, en mis sueños abrazarte Solamente en mi imaginación, a tus labios llegaré Aunque quisiera gritarlo, mi secreto no podré romper En el fondo de mi corazón, mi cariño guardaré Si al mirarte yo te entrego, lo que nadie nunca te dará Amor puro, amor secreto, esa es mi felicidad Mi secreto siempre guardaré, día y noche con mayor fervor El tesoro de más gran valor, es el secreto de mi amor Si a mí tan solo me basta, en mis sueños abrazarte Solamente en mi imaginación, a tus labios llegaré El tesoro de más gran valor, es el secreto de mi amor El tesoro de más gran valor, es el secreto de mi amor